En unidades de cuidados intensivos y especiales permanecen dos de los estudiantes que resultaron lesionados cuando manipulaban artefactos explosivos en una casa continua a la Universidad de Antioquia. Estefany Orrego, quien cursaba ingeniería química de la Universidad de Antioquia, falleció luego de la explosión en el barrio El Chagualo. Otros tres estudiantes de la Universidad Nacional, el Tecnológico de Pereira y el ITM, también resultaron lesionados. Dos continúan hospitalizados. Una de ellas en la unidad de cuidado intensivo y la otra en la unidad de cuidados especiales, ambos con condición clínica en evolución y a la espera de determinar la necesidad de intervenciones adicionales. Por este hecho fueron capturados cuatro estudiantes. La vivienda donde ocurrió la explosión era estudiantil y vivían en ella nueve personas. Que no solamente deja cicatrices en el alma, sino que tiene que avanzar con un tema de judicialización frente a las actividades ilícitas que allí se estaban realizando. En ese proceso ya está la policía judicial de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Se tiene que en medio de todo también responder por estos hechos ilegales, por estos delitos que ya se están cometiendo como la fabricación, porte y manipulación de material explosivo e incluso una persona también que está siendo judicializada por porte de estupefacientes allí al interior de esta residencia. Según la Secretaría de Seguridad de Medellín, en la Universidad de Antioquia hay 15 grupos dedicados a la manipulación de artefactos explosivos que son usados en protestas dentro del alma mater.